Usted dijo que no se iba a reposturar para la presidencia. ¿Lili Pérez hace la carta? No, hay varios candidatos. ¿Lili Pérez no? Bueno, puede ser. Teodoro Rivera, Andrés Alamán, Pancho Chaguán. Bueno, ella puede querer hacerlo, pero yo no voy a apoyarla, digamos. Ajá, usted dijo que le había perjudicado ser vocera de Evelyn Matei que había perdido, que se había quemado. Claro, apareció muy identificada con Evelyn. ¿Y eso está mal? Bueno, para sus posibilidades. Oye, recordemos que cuando se puso a Doña Evelyn Matei por ahí, dijeron desde la UDI que nos habían dado jaque mate. No era una manera simpática de apiarse, ¿no? Por parte de la persona que dijo eso. Cuando tú das jaque mate a una persona la sacas del tablero. Sí, claro. Pero al final de cuentas era la candidata del sector, de la alianza, y ahí estaba la emigrante Lili Pérez. Y con mucho mérito personal.